Nunca pensé que esto me iba a suceder Tan solo con una mirada Y soñé que te podía tener Mi preciosa mujer a pesar de que eres casada Es tu amor como una medicina Como vida que me contamina Como aspirina que cura el dolor que hay en mi ser Es tu amor como una medicina Como vida que me contamina Como aspirina que cura el dolor que hay en mi ser Cuando salimos y podemos compartir Vivimos bonitos momentos Y a pesar que faltan horas al día Para seguir compartiendo Empezamos sentimientos Es tu amor como una medicina Como vida que me contamina Como aspirina que cura el dolor que hay en mi ser Es tu amor como una medicina Como vida que me contamina Como aspirina que cura el dolor que hay en mi ser Muchas de las cosas amor que me ha pasado Que te hacen ver muy especial Tu dulzura Tu alma linda de actuar Tu amor que me ha especial Y que a mi me ha cautivado Es tu amor como una medicina Como vida que me contamina Como aspirina que cura el dolor que hay en mi ser Es tu amor como una medicina Como vida que me contamina Como aspirina que cura el dolor que hay en mi ser Y que alegría cuando te puedo tener Y que alegría cuando te puedo tener Unos minutos a mi lado Y sentir tu mejillas y tus labios El poder de tus encantos Me tienes enamorado Es tu amor como una medicina Como vida que me contamina Como aspirina que cura el dolor que hay en mi ser Es tu amor como una medicina Como aspirina que cura el dolor que hay en mi ser Tantos secretos que quisiera confesar Y un día gritarle al mundo entero Que te quiero y que te quisiera amar Pero lo debo callar Te amaré siempre en silencio Es tu amor como una medicina Como vida que me contamina Como aspirina que cura el dolor que hay en mi ser Es tu amor como una medicina Como aspirina que cura el dolor que hay en mi ser Tu sabes bien que nos sobran los motivos Para luchar y compartir Y formar nuestro amor a su manera Y que piensen lo que quieran Que esto no tendrá frontera Es tu amor como una medicina Es tu amor como una medicina Como vida que me contamina Quiero que sepas que tú eres muy especial Mi corazón te lo has ganado Y estaré contigo hasta el final De una manera especial Porque eres lo que he soñado Es tu amor como una medicina Como aspirina que cura el dolor que hay en mi ser Quieres feliz Quieres feliz Quieres feliz amorcito a mi manera Así nos sentimos muy bien Tantas cosas bonitas en el camino De la vida y su destino Lo mejor del Dios divino Es tu amor como una medicina Como aspirina que cura el dolor que hay en mi ser Estoy seguro que un día Estoy seguro que un día vas a entender Porque debe de ser así Y en secreto lo debemos mantener Eso servirá de bien Disfrutemos el momento Es tu amor como una medicina Como vida que me contamina Como aspirina que cura el dolor que hay en mi ser Es tu amor como una medicina Como vida que me contamina Como aspirina que cura el dolor que hay en mi ser Y te confieso que vas a tu lado amor El más bonito de mi tiempo Y a pesar que esto sea prohibido Y no pueda estar contigo Serás tu mi amor eterno Es tu amor como una medicina Como vida que me contamina Como aspirina que cura el dolor que hay en mi ser Es tu amor como una medicina Como vida que me contamina Como aspirina que cura el dolor que hay en mi ser Es tu amor como una medicina 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 Es tu amor como una medicina